La diferencia entre querer y amar es que cuando quieres una flor simplemente la arrancas, pero cuando la amas, la riegas a diario. Y así fue como Francesco Totti decidió regar con su amor el césped de Roma, para darle al equipo de su vida la historia de amor más bonita en el mundo del fútbol. En una época en la que parece que el dinero se sobrepone a los sueños, Totti nos recuerda que se puede ser un enamorado de verdad, sacrificó oportunidades doradas como la de marcharse al Real Madrid en 2004, y todo porque prefería la mística de la ciudad eterna antes que el dinero de los galácticos. Él decidió quedarse para convertirse en el mayor estandarte del coliseo romano, porque Totti estaba enamorado de su equipo hasta las raíces, como debe ser, porque hay algunos que se enamoran de la flor y no de la raíz, y cuando llega el otoño ya no saben bien qué hacer. Pero Totti lo tuvo claro, 24 años en el mismo club, más de los que llevo yo en vida. Mira, imagínate, varias generaciones en Italia han ido creciendo, asociando su rostro a la palabra lealtad, más de dos décadas en las que solamente consiguió ganar una liga, dos copas y dos supercopas, aunque no fue eso lo que le dio la gloria, sino el amor y la lealtad, que elevaron el nombre de Francesco Totti al Club de las Leyendas.